Vamos a la segunda campaña de limpieza y fumigación de mercados municipales. En ese sentido, nosotros hemos coordinado con las diferentes intendencias, con las diferentes asociaciones que se encuentran dentro de los mercados para poder realizar el cronograma y que todos podamos participar de esta limpieza. En ese sentido, nosotros ya tenemos un cronograma, inicia este 19 de julio, iniciamos con lo que es el mercado de Positos y vamos a finalizar en el mercado de Valle Nuevo, también que finalizaríamos el 19 de agosto. Recomendar siempre tomar en cuenta a la población para no ir esos días que van a estar cerrados los mercados con la finalidad de mejorar los servicios que ellos prestan. Primero iniciamos con la fumigación por rociado y con termoniebla. Por ejemplo, el mercado campesino que tenemos el 19 de julio, a partir de las 4 de la tarde se cierra el mercado de Positos para que iniciemos con lo que es el fumigado de ese mercado y al día siguiente es el cierre total del mercado. Quiere decir que el martes 20 de julio va a estar cerrado. Vamos a continuar con lo que es el mercado Lourdes el día martes 20 de julio, a partir de las 4 de la tarde es la fumigación y el miércoles 21 de julio es la limpieza general con el cierre del mercado. Continuamos con lo que es el mercado de Caixa Villa del Carmen. El viernes 23 de julio vamos a hacer la fumigación a partir de las 4 de la tarde y lo que es la limpieza general el sábado 24 de julio con el cierre total del mercado. Y así tenemos la subsiguiente semana que tenemos el lunes 26 de julio iniciamos la fumigación a partir de las 4 de la tarde en el mercado campesino y el martes 27 de julio el cierre de esos bloques. Continuamos al día siguiente nuevamente con el mercado campesino porque entendemos que el mercado es bastante amplio entonces con un día no vamos a lograr hacer una limpieza general. En ese sentido tenemos otros bloques para el martes 27 de julio, bloque 5 específicamente, y el miércoles 28 de julio el cierre del mercado por limpieza general. Tenemos el mercado central el miércoles 28 de julio, la fumigación y la limpieza general el jueves 29 de julio. Continuamos ya para el mes de agosto con el mercado San Jerónimo, martes 17 de agosto la fumigación a partir de las 4 de la tarde y el miércoles 18 de agosto lo que es la limpieza general. Y finalizamos con lo que es el mercado de Valle Nuevo, es miércoles 18 de agosto la fumigación y el jueves 19 de agosto lo que es la limpieza general con el cierre de mercado. La finalidad de este tipo de actividad es precautelar la salud. ¿Y cómo precautelamos la salud? Es mejorando las condiciones de higiene, de limpieza, del servicio que van a prestar y más, ahí apoyamos con el tema de que los colocatarios tienen también la obligación de ver la forma de mejorar, si hay algunas cosas, materiales, equipos que no están en condiciones de renovar, de cambiar o de darles las mejoras correspondientes, siempre con el fin de mejorar el servicio que se le presta a la población.